... Bueno, primero, gracias a vos por estar siempre con el INTA Siempre tratamos de estar, participar Muchos años hemos venido acá a Manfredi por la jornada de forraje Y bueno, aparte cuando uno necesita información Los chicos siempre están disponibles Y bueno, es una forma de devolver también Más allá de que, bueno, nos interesa participar Porque, bueno, como decís vos, toda esta jornada y todo este mundo Del efluente y el tratamiento Es algo que nosotros lo venimos trabajando ya hace más de 10 años Con nuestros tanques, pero hemos notado con el paso de los años Que está cada vez más impuesto Y lo que estuve viendo, porque estuve participando en las charlas Que hay mucho por hacer todavía Y bueno, GEA tiene que estar presente Nosotros tenemos bien definida una línea de trabajo En la parte de residuos orgánicos más que nada Como verás, acá hemos traído 3 modelos de tanques De 7.000 litros, de 12.000 litros Y de 22.000 litros Que es el modelo nuevo que hemos presentado este año en Agroactiva Con distintas opciones de aplicación Bueno, tratando de difundir un poco algo que no hay todavía en la Argentina Y bueno, por otro lado, sí, con la parte de desarrollo Estamos desarrollando nuevos equipos Para todo lo que es este mundo, como dijiste vos, del eco Que se va a venir De hecho, la semana que viene estamos viajando a Europa A ver tecnología de este tipo Para estar siempre a la vanguardia Esta tarde vamos a ver nuestro TEP 120 El tanque de 12.000 litros Haciendo una aplicación por spray O sea, al aire, por choque de líquido Y vamos a estar viendo el TEP 220 El equipo este grande Con una aplicación directa en el suelo Mostrando un poco los beneficios De la no pérdida de nutrientes en el aire Y ir directo a la raíz de la planta Donde ni siquiera ensuciamos la hoja Bueno, hicimos el esfuerzo de traerlo Para que lo puedan ver en acción Sé que venís probándolo desde hace mucho tiempo ¿Los resultados cómo van siendo? No, no, muy buenos Muy buenos De hecho, ya tenemos equipos encargados La verdad que estamos muy contentos Bueno, hubo todo un trabajo previo de mucho tiempo Y bueno, siempre seguramente hay cosas que ajustar Como en todos los equipos y todos los desarrollos Pero para eso estamos Y para eso confiamos en nuestros clientes Que son los que nos dan el feedback ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!